7 cosas que la Biblia dice sobre el dinero. ¿Cómo estás? Que Dios bendiga este video, tu vida, que estás aquí mirándolo y puedes recibir y quieres conocer qué dice la Palabra de Dios acerca del dinero. Muchas veces hemos considerado que el querer tener o ser bendecido económicamente o subir el nivel o tener una adquisición de dinero es malo. Pero la Palabra de Dios nos dice acerca del dinero verdades que es necesario que tú conozcas y hoy las vamos a sacar para poder conocerlas a través de la Palabra. La primera verdad es que el dinero no es malo. ¿Quién podría sentirse mal por tener dinero a menos que sea mal habido, a menos que sea con una ganancia deshonesta donde Dios no bendice? Pero el dinero no es malo. La primera verdad que la Palabra de Dios nos dice es que el amor al dinero es lo malo y está escrito en el libro Primera de Timoteo 6.10. Escucha conmigo, por favor, porque es importante que sepas que el dinero no es malo. Lo malo es amar más el dinero que lo que puedas estar haciendo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que no es malo que tengas negocio, empresa, que anheles escalar un poco más económicamente. Económicamente no es malo. Eso el Señor nos bendice a través de su Palabra y lo conocemos. Eso lo conocemos. Lo malo es amar más el poder adquisitivo, el tener una cuenta en el banco, el querer escalar, tener propiedades, negocios, y que eso, el amor al dinero, sea lo que te desvíe del plan de Dios en tu vida. No es malo ser prosperados, por favor. Si ese concepto lo tienes, es equivocado. Dios nos bendice, nos prospera en gran manera porque es su voluntad que si estamos haciendo su Palabra, sus caminos, los estamos siguiendo, vamos a ser bendecidos. Somos bendecidos. Entonces, lo malo es que tú ames más ese dinero que a tu familia, tu llamado, tu iglesia, tu esposo, o la obra de Dios que estés haciendo. Esa es la primera verdad. Que tu amor más sea a Dios que al dinero. Segunda verdad que la Palabra de Dios nos dice es que Dios es nuestro proveedor. Mira, yo que tengo negocio pequeño y que he salido de una familia emprendedora, pujante, trabajadora, yo conozco que hemos tenido muchas maneras de subsistir, hemos trabajado para otros, al final hemos logrado tener un negocio propio, muchos de mis hermanos son independientes, pero siempre tenemos que reconocer que Dios es tu proveedor, no el trabajo, no lo bien que hagas. Estos tiempos para mí son un poco difíciles en cuanto a la venta en el negocio que tengo, pero tengo que reconocer que Dios es mi proveedor, que no es el tanto talento que yo tenga, el poder que tenga para hacer dinero, lo bien que sepa moverme en las finanzas. No, Dios es mi proveedor y lo dice el libro de Filipenses 4.19, ahí viene todo. Esa es la verdad de la Palabra, el dinero que tengas, que vayas a tener, o quizás esa capacidad de hacer plata que tienes. Mira, versículo Filipenses 4.19 y dice, Así que no es malo que Él te provea económicamente también, porque es parte de nuestro caminar. Cuando tú inviertes en el reino de los cielos, cuando tú inviertes llevando a alguien a la iglesia, cuando tú inviertes en dar tus ofrendas en la iglesia, estás diciéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti, tú eres mi proveedor. Esa es la segunda verdad que tenemos que saber. No lo mucho que sepamos hacer dinero, sino lo mucho que Dios nos capacite para poder hacer el dinero. El Señor es su proveedor y es mi proveedor. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad que la Palabra de Dios nos recomienda en cuanto al dinero, y quizás acá voy a tocar carne, porque no a muchos les guste esto, y es que ser generosos y dar a los necesitados. La generosidad es un mandato divino. Amén. Y es bíblico y Dios recompensa a quienes das. Nosotros en el mundo pensábamos que si guardábamos íbamos a tener. En Cristo sabemos que tenemos que dar para recibir. Mientras más te despojas, mientras más eres un dador alegre, mientras más sueltas, quizás tienes un poquito en tu mano, y crees que guardando ese poquito para ti, vas a lograr guardar para tener más. Los cristianos vivimos conforme al sistema del reino de los cielos, y sabemos que al dar somos bendecidos. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué significa esto? Que cuando tú extiendes tu mano al necesitado, aquel que conoces, que requiere algo de ti, o que a veces decimos a la gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga, es bueno. Pero si con ese Dios te bendiga, puedes soltar unas moneditas para bendecir la vida de alguien. La Palabra de Dios te dice que le estás dando a Dios, y el bien que has hecho se te devolverá. O sea que sembrar en el reino de los cielos es extender nuestra mano y poder darle a aquel que tú sabes, que en este momento no tiene, y quizás tú estés en la posibilidad de compartir con él. Amén. Lo dice la Palabra, no lo dice la hermana Úrsula. Cuarta verdad acerca del dinero. Porque nuevamente repito, el dinero no es malo. Lo malo es amar más el dinero que lo que Dios quiere hacer a través de él. La cuarta verdad es que tú vas a tener dinero y que tú vas a poder ser bendecido económicamente cuando trabajes y tu trabajo sea diligente y sea valorado. El trabajo arduo y con diligencia son valorados y recompensados por Dios. Mira, el dinero no cae como en el desierto, como el manae del cielo. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, sí, caía maná del cielo y eran bendecidos y no le faltaba nada. Pero hoy en día la realidad que la Palabra de Dios nos dice es que el que no trabaja, que no coma. Que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. La única manera, y mucha gente está en un concepto equivocado, gente que es cristiana, amén, y que quizás consideran que el trabajarlos aleja de la obra de Dios. Bueno, trabajamos para Dios y Dios nos recompensa. Pero también el que trabaja debe ser remunerado por su trabajo. Acá la Palabra de Dios nos dice en Proverbios 10.4 La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ponte, si quizás hasta ahora no has hecho nada, ponte a vender algo, produce, emprende. La única manera de hacer dinero es trabajar. O que Dios toque el corazón de alguien y te bendiga y por fe tú puedas vivir y ver la mano de Dios. Pero sí, claro, porque Dios obra de esas maneras. Pero empieza dando un paso de fe. Trabaja, haz algo para producir ese dinero que quieres tener. No cae del cielo. Dios toca muchas veces los corazones de las personas para poder bendecirte si es verdad. Pero también nos dice que la mano negligente, o sea, irresponsable, ociosa, empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Que tu mano produzca un bien, un fruto. Trabaja de lo que sea. Pídele a Dios, te dé las estrategias. Que Dios te abra puertas. Que Dios te pueda sembrar en un trabajo de bendición. Pero acuérdate que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Porque se está negando a la fe. ¿Amén? Quinta verdad sobre el dinero. Acá vamos a entrar a tallar. La quinta verdad es que es importante ahorrar y planificar. El dinero no se despilfarra. El dinero no se bota. El dinero se administra. Porque acuérdate, tú y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Así que tenemos que ahorrar y planificar nuestros gastos. Tú, como buen cristiano o cristiana, no puedes gastar más de lo que ganas. Tus egresos no pueden ser más grandes que tus ingresos. Porque ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la equidad? Uno gasta conforme gana. Si es bueno, yo sé que mucha gente va a entrar a tallar y decirme, Ibi, la fe y la fe en que Dios nos proveerá. Yo sé que Dios me provee porque Él me da la capacidad de trabajar. Pero yo tengo que ser responsable y ser una persona emprendedora y sabia para saber administrar el dinero y el trabajo que Dios me da. ¿Cómo podemos pedir que Dios nos bendiga en una nación, en una tierra, o nos dé una iglesia, o almas a las cuales tenemos que guiarlas y encaminarlas si no lo has logrado tú con tu familia, con tus hijos? Si a tu esposa la tienes en un diario, si a tu familia la tienes empobrecida, cuando actúas en tu familia de una manera y con la gente que te rodea de otra, ahí no está Dios, definitivamente. Por eso es importante ahorrar y planificar. La Biblia enseña la importancia de ahorrar para el futuro. En el texto bíblico de Proverbios 21-20, mira lo que dice la palabra. Ahora, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato lo disipa. O sea que tienes que tener tu aceite, o sea que tienes que tener guardado algo ahí, en tu casa, para prevenir algo. No puedes gastarte todo el mismo día que cobras. Y no puedes endeudarte y endeudarte porque no es de Dios vivir de esa manera. No es sensato. Por favor, la palabra de Dios nos anima a hacer lo que ella dice. Ahorrar, planificar, proveer para nuestra casa, trabajar, no amar el dinero. Amén. Quiero que eso lo tengas firme para que después no digas, ay Dios me quiere pobre, ay Dios no me quiere bendecir. No, acá. Estas son siete verdades que te estoy leyendo y recién voy en la quinta. Y acá viene la sexta, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice y es ser prudentes con las deudas. Yo conozco gente y es duro, es fuerte vivir endeudado por la presión que puedes recibir, por la necesidad que estés pasando, por lo que tengas que atravesar. Ser prudente con las deudas es un mandato de Dios. Mira lo que dice la palabra, amén, en el libro de Proverbios 22.7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. O sea que nosotros cuando adquirimos deudas que no podemos pagar, porque una cosa es planificar y ahorrar y otra cosa es pedir un préstamo al banco para un negocio y tú sabes que te va a rendir una economía. Pero si tú te prestas dinero tan solo por prestarte, por querer aparentar, por querer tapar un hueco, pues bíblicamente la palabra de Dios dice que nos hacemos esclavos del que nos presta. Sé prudente con ese préstamo, sé prudente con esas tarjetitas que pasas y pasas. Sé prudente, no puedes gastar más de lo que ganas. El Señor nos dice en su palabra que podríamos volvernos esclavos de aquel que nos presta. Y conozco mucha gente que está endeudada y en realidad son esclavos de aquel que les prestó en algún momento y Dios no nos quiere en esa condición. Y séptima verdad y última, según la palabra de Dios, es que debemos practicar la honestidad en nuestra economía. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Sé honesto en toda transacción económica que hagas. Te cuento algo, chiquitito. Ayer estaba con mi hijo Joaquín en el negocio y nosotros trabajamos con el yape. El yape es una manera de que de una cuenta a otra te paguen por una billetera móvil, dinero, para cualquier tipo de transacción. Y como yo tengo el negocio de Hersi Burger, mira, Dios me habló. Estábamos y mi hijo me dice, mamá, este cliente yapeó dos veces 30 soles y su esposa y él yapearon al mismo tiempo. Y se han equivocado, mamá. Y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, por un ratito me quedé dudando. Y después dije, no, señor, yo pertenezco al reino de los cielos. Así que le dije, le escribimos y le decimos que se equivocaron y nos yapearon o nos dieron el doble de dinero porque se equivocaron y lo hicieron repetidamente. Eso se llama honestidad. Eso se llama ser íntegro en tus finanzas delante de Dios y que el diablo no tenga nada que señalarte. Y esta séptima práctica o verdad en el dinero dice practicar la honestidad en las finanzas. Dios nos llama a ser honestos y justos en nuestras transacciones financieras. El proverbio 11.1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Ayer yo estaba en la opción de poner el peso falso o la pesa cabal. Así que dije, no, a pesar que estoy ajustada económicamente, dije, no, señor. Ese dinero no es mío, se equivocaron, me lo dieron dos veces. Así que automáticamente la llamé a la señorita, a la chica que conozco. Y le dije, hija, tu esposo y tú me yapearon dos veces y se equivocaron. Así que te reintegro, te vuelvo a dar el aporte que me diste extra porque ya me habían cancelado. Y sentí una paz, qué maravilloso. Y mira, era porque hoy te iba a enseñar este texto o estas siete verdades acerca del dinero. Y la conclusión es que siguiendo estas verdades basadas en la palabra de Dios, podemos manejar nuestras finanzas de una manera que honre a Dios. Yo quiero honrar a Dios en todo, en mi economía, en mi corazón, en mi diario caminar, en la actitud que tengo con mi esposo, en cómo trato a mis hijos. Quiero honrar a Dios en mi iglesia, quiero honrar a Dios en todos los ámbitos de mi vida. Y en el dinero también lo quiero honrar. Entonces, no podemos salirnos de estas verdades, de estas siete verdades que te pido, las compartas con alguien. Cuando acá dice pesa falsa, sí, también se trata en eso que tú estás pensando. Cuando tienes un negocio y tienes una balanza, es triste que le aumentes o la adulteres sacando más peso del que realmente es. Y si tú estás en un negocio, no hagas nada de eso en esto para que Dios te bendiga. Hoy en día, nosotros tenemos que vivir conforme a estas verdades bíblicas en cuanto al dinero. Ahora, preguntémonos, quizás no las estamos haciendo bien. Por eso es que no hay economía sana en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Pero comienza a aplicarlas y que tengas la paz de Dios para efectuar cada una de estas verdades. Espero las atesores en tu corazón y sepamos que no es malo el dinero. Lo malo es el amor excesivo a él y no reconocer que Dios es el que nos da todo lo que tenemos y que somos simples administradores de lo que Dios nos brinda. Nos vemos hasta otro video. Dios bendiga tu vida. Te leo en los comentarios qué te parecen estas verdades, si alguna vez las has experimentado y comparte con otra persona esta poderosa palabra que viene de lo alto. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Hasta la siguiente.